Hola amigos de Bikes, entonces yo hoy tenemos el review de Star Wars The Black Series 50 aniversario Jaguar Hola amigos y bueno aquí tenemos esta figura de Jaguar que hace escala con las figuras de 6 pulgadas de Black Series y bueno estaba viendo en el empaque que dice que es 50 aniversario, vamos a ver que tenía tanto, bueno Lucasfilm no tanto tiempo la película pero bueno si, si puede ser y bueno o al menos Lucasfilm, miren aquí está esta figura de Jaguar que está muy padre es uno de los personajes que más me gustan a mí del universo de Star Wars, me encanta Susan Crowler y que aparte eran como carroñeros así y bueno trae tela que eso es lo que está muy bien esta parte de aquí, normalmente pues las versiones anteriores venían con la parte esta de pues simulando tela pero era plástico ¿no? ya en este caso si le pusieron tela, viene con sus cartucheras, viene si ustedes le dan la vuelta viene aquí para poner la pistola esta que tan clásica de ellos que es como el cañón este inhibidor para pues desactivar a los droides se puede guardar en esta parte, no se los recomiendo, cuesta trabajo y aparte esta sección de la pistola es medio endeble entonces puede como que, pues da miedo, como que parece que se va a romper entonces decidí no guardarla en la cartuchera trasera sin embargo tiene esa posibilidad y bueno ya ustedes retiran la capucha como les comentaba, digamos que esta es la versión anterior, nada más le adicionaron la tela pero así venía antes y bueno aquí está Yagua y su cara que es así como de vendas y los ojos brillantes muy al cielo también de los Sun People, la gente del desierto y bueno pues ya si vemos por abajo de la capa, aquí trae, les digo es tal cual la misma figura pero pues con la capa de plástico ¿no? simulando tela y sin embargo aquí si es tela y eso es lo que está padre, me gustó mucho esta figura de 6 pulgadas de Star Wars y bueno pues ya está disponible, obviamente pues ya conocen las articulaciones de los Black Series que trae aquí en los coditos, las rodillas, pero bueno los Black Series son figuras económicas y muy bien logradas por parte de Hasbro sin duda alguna y bueno amigos pues ya está disponible, tiene 3 meses sin intereses esta figura de Black Series Yagua les comentaba hace escala con los de 6 pulgadas y mide en específico 12 centímetros de alto y ya si lo ponemos contra una figura ya de pues tamaño 6, 6 pulgadas vean como si ya se escala perfectamente con una figura de 6 pulgadas de Star Wars bueno amigos seguimos en contacto, recuerden somos una tienda de coleccionables y de bicicletas plegables de gama alta ¡Gracias por ver el video! Gracias.